Hola, Catamarca360, soy Victoria Hidígoras. Mi función más importante en esta vida es ser mamá de mis tres hijos, de Sofía, Franco y Máximo. Soy abogada, era a tiempo completo abogada, y desde que conocí el CrossFit, part-time nada más, y el CrossFit cambió mi vida. Así que me volví absolutamente CrossFitera, y cuando conocí el CrossFit decidí compartirlo con todo el mundo porque se volvió mi pasión. Bueno, el CrossFit en realidad no es una disciplina nueva, tiene más de 20 años en el mundo, lo que pasa es que llegó muchísimo después a Catamarca, a Argentina en realidad. El CrossFit nace en Estados Unidos, de la mano de Greg Glassman, que era un entrenador, que lo que quiso fue tratar de comprimir lo mejor de todos los entrenamientos físicos para los marines, los bomberos. Por ejemplo, los marines estaban en guerra y en campaña no tenían mucho tiempo para entrenarse, entonces había que buscar la manera de que entrenaran en muy poco tiempo y que estuvieran en la mejor forma posible. Y a Catamarca llega, digamos, por una locura mía en realidad, lo conozco por mi hermano, fue muy loco, yo me voy a visitarlo, yo soy de Tucumán, vivo acá ya hace 18 años, pero bueno, estaba de visita en la casa de mis padres, estaba tomando mate en la galería y de repente lo veo a mi hermano pasar caminando con las manos. Bueno, digo, está re loco. Sigo tomando mi mate y lo veo hacer burpee, yo no tenía idea lo que era un burpee, y empieza a saltar contra el piso, agarra una soga, empieza a saltar, de nuevo pasa caminando con las manos. Yo digo, mamá, ¿qué le pasa? Está re loco. Entonces, bueno, me dice, bueno, está entrenando, eso no es un entrenamiento, le decía yo. Entonces termina de entrenar y le digo, ¿qué estás haciendo? Crawfield, me dice. Y esto habrá sido hace como seis años, más o menos. Para mí estaba haciendo capoeira, no sé, era cualquiera. Y ahí me empieza a contar él un poco de lo que se trataba y me empieza a parecer interesante. Yo toda mi vida hice actividad física y pasé por todas las disciplinas que se te ocurren. Y, o sea, siempre fui deportista, pero me empezó a llamar la atención esto. Él en ese momento vivía en Buenos Aires. Y bueno, me voy a visitarlo un día y me lleva a un box de CrossFit. Quedé fascinada. No pude entrenar en ese momento. Viene al rodeo, hacemos... Yo alquilé una casa en el rodeo y él se viene a visitarme y me dice, vamos a hacer CrossFit. Bueno, ¿con qué? Le digo yo. Y buscamos piedras, buscamos palos de escoba, conseguimos unas sogas para saltar. Y mi primera clase de CrossFit fue en el rodeo con palos y con piedras. Volví a Buenos Aires, ya con la finalidad de conocer un poco más. Y entrené y quedé fascinada. Sí, dije, esto es lo que quería para mi vida. Yo venía de hacer, no sé, de estar en el gimnasio, de correr, hacía carreras de aventura, hacía mucho mountain bike, karate, lo que se te ocurra hice. Y hacía antes de conocer el CrossFit. Y bueno, me copó mucho y dije, bueno, quiero llevar esto a Catamarca. Cuando quedó la idea dando vuelta en mi cabeza, lo primero que hice fue proponerle a mi pareja en ese momento. Le dije, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Que estás loca. Me dijo, ¿quién conoce el CrossFit? O sea, estás loca. Bueno, me quedé pensando, estaba preocupada y yo seguía, seguía dando vuelta en mi cabeza. Y me mandé. Agarré, llevé ocho profesores a Buenos Aires a capacitarse durante dos semanas. Compré los elementos. Bueno, todo lo que hacía falta, alquiler local, me mandé así de una. Empecé a repartir cheques. Y bueno, me volví. Y ahí me quedé sin guita. Y le dije a mi pareja, ¿querés ser mi socio? Ya me había dicho que le parecía una locura. Y se empezó a entusiasmar más él. Y me dijo, sí, sí voy a ser tu socio. Y ahí pude terminar el proyecto. Nos asociamos. Y bueno, empezamos con esta locura. Me acuerdo el día que abrí. Bueno, unas dos semanas antes empezamos a hacer, por supuesto, muchas redes y demás. Y empezaron a mandar muchos mensajes. Y el primer día estaba con 100 alumnos. La gente que empieza a entrenar cambia su vida rotundamente. O sea, cuando conseguís engancharte, se te hace un hábito porque te empezás a sentir muy bien. Vas a notar que esa noche durmiste bárbaro. Te vas a sentir con una energía distinta. Te sentís muy contento. Yo cuando empecé a hacer esto, estaba atravesando el peor momento de mi vida a nivel personal. Pero no tenía ganas de vivir de verdad. Estaba muy, muy mal. Y me cambió mi vida. Era, la vida me había golpeado duro y yo llegaba a entrenar y sin fuerza. Así diciendo, Dios mío, ¿por qué tengo que entrenar? Y salí y decía, gracias a Dios que entrené. Me volvía la sonrisa, la cara. Entonces, ese cambio te hace, cuando vos te empezás a sentir bien, te dan ganas de cuidarte con la comida. Y empezás a cambiar tu vida. Muy de a poco, ¿no? Y se te vuelve un hábito saludable, pero que no todo el mundo entiende. A mí me pasaba decir, me voy a entrenar, me voy a entrenar. Cuando empezás a decir, me voy a entrenar todos los días, te dicen, pará la mano, estás loca, estás obsesiva con tu cuerpo. Y lo último que se te ocurre es lo estético, te juro. Y me pasa en el box permanentemente. La gente va buscando un cambio estético. Te dicen, ay, mirá, yo necesito bajar el rollito, levantar la cola. Y bueno, mirá, sí, bueno, dale. Empiezan a entrenar y se dan cuenta que quieren otra cosa. Que en realidad vos lo que buscás es sentirte bien, sentirte saludable. Y lo estético pasa en segundo plano. Es una consecuencia, llega lo estético. Pero lo único que querés es mejorar. Querés conseguir ese ejercicio, levantar medio kilito más. Entonces se vuelve, te volvés fanático. Nos llaman, en general, en todos lados. Me paran y me dicen, ustedes son una secta, ¿no? Y yo les digo, sí, pero de hábitos saludables, digo yo. Porque se da lo que te decía hace un rato, todo el mundo se hace amigo, empezamos a salir todos, nos juntamos. Porque nos gusta lo mismo. Eso hace, como te decía, que te cuides. Y nosotros por ahí caen y nos dicen, ay, ¿me podés dar una dieta? Y nosotros decimos, yo no soy nutricionista, no damos dietas. Te puedo recomendar a alguien que te ayude. Y que más o menos esté de acuerdo con esto. Porque en realidad el crofitero tiene un tipo de alimentación que va de acorde con su vida. Que es básicamente no comer cosas procesadas. Crofit puede ser cualquiera. Puede ser un nene de 4 años y tu abuelita de 80. ¿Por qué? Porque es una actividad justamente adaptativa. Tendría que explicarte primero qué es el crofit y lo vamos a explicar así sintéticamente. Tiene tres premisas. Es un entrenamiento funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que vas a usar todos los movimientos que necesitas para funcionar en tu vida diaria. Vos necesitas sentarte, levantarte, empujar una carga, traer una carga, saltar. Entonces todos los movimientos que te hacen funcionar en tu vida son los que vas a aplicar en crofit. A diferencia de lo que vas a hacer en un gimnasio. En un gimnasio vas a entrenar el tríceps, que no sé para qué te sirve este movimiento. Vas a entrenar, no sé, vas a hacer un movimiento así. En crofit vas a trabajar en un movimiento todo tu cuerpo. Aparte de ser un entrenamiento funcional, otra característica que tiene el crofit es que lo haces a alta intensidad. Esto no quiere decir que yo te pongo la intensidad a la que lo vas a hacer. Sino que si yo te digo vas a entrenar en máxima intensidad, es tu intensidad que es distinta a la mía, que es distinta a la de él. O sea, es la intensidad máxima de cada uno. Pero tiene que ser alta, intensa. ¿Por qué? Porque son periodos cortos. Se trabaja con periodos cortos a alta intensidad, que es lo que da resultado. Y otra de las características del crofit es que es constantemente variado. ¿Qué quiere decir eso? Que jamás, nunca vas a repetir un entrenamiento. Y en muy poco tiempo empiezas a notar pequeños cambios físicos que los vas a ver vos solo. Y te diría a los tres meses ya, vas a empezar a decir, ah, alguien te va a decir algo. Y si tenés constancia y entrenás todos los días, el cambio es notable. Actualmente estamos con dos locales, uno en el centro, a dos cuadras de la plaza. Estamos en República 860, sería República entre Tucumán y Vicario. Y el otro local lo tenemos en la zona alta, en el shopping Altos del Solar. Próximamente, si Dios quiere, para septiembre estamos en Valleviejo. Estamos con ese proyecto. Y bueno, para contactarse con nosotros, se pueden llegar a cualquiera de los Vox. O nos contactan, estamos en Facebook, nos buscan como Kuntur Crossfit. En Instagram también, página web con el mismo nombre. Y bueno, el celular de contacto es 383-4955-455. Gracias a ustedes y muchas gracias Catamarca 360.